...la agarró a la mansalva. Así fue, la agarró, no le importó nada. Bueno. Señores, vamos a cambiar el ambiente. Porque antes de darles una noticia, primero queremos recibir con un fuerte aplauso a todos los excombatientes que estuvieron en este programa y colaboraron desde el primer momento con él. Miren quién tenemos ahí. Laila Torres, George Leidam y Gordon Quisiera. Que nos acompañaron en esa. Pero miren que no solamente están ellos. Miren quién llegó, el Javi, el loco Javi, también que está con nosotros. ¡Ay, pierda, Javi! No, no la arrastre. Javi me dijo que le pongan la otra canción, pero viene a darle con todo, la canción más de fila, vamos a... La canción, la otra canción. Ya mismo hacemos una pasarela, Javi. Tú me prometiste. Ok. Se puso la ombliguera para desfilar. Y aquí están los azules también, Careca, Ana Paula Roldán. Está la chica guay, está la ardillita también, está Arenita del Mar. Martín Quintana está en Quito. Martín Quintana está en Quito, por lo menos un fuerte abrazo a nuestro Martín. Pero miren todos estos combatientes que han estado con nosotros durante esta temporada, de la cuarta, de lo de equipo naranja también. Increíbles chicos que la lucharon y también fueron parte esencial para poder llegar a una final. Bueno, ¿y un motivo para que estén aquí, Dominique? Bueno, ese motivo se lo tenemos que contar. En este momento es una noticia importante y muchísima atención. Tenemos un anuncio que tiene directamente que ver con lo que va a suceder el día lunes, que se arranca una nueva temporada aquí en combate. Y los chicos, todos ellos no están aquí por casualidad. Esa noticia es tan importante que vamos a esperar un momento.